¿Qué tal? ¿Cómo están? Si hay algo que ha cambiado desde que comenzó la pandemia es la manera de trabajar. Durante los primeros meses muchas fueron las empresas que optaron por el trabajo a distancia para seguir operativas a pesar del confinamiento. Tras semanas de idas y venidas, gobierno, patronal y sindicatos han sacado adelante la nueva ley que regula el teletrabajo. En Valladolid hemos encontrado una empresa que empezó a teletrabajar en el inicio de la pandemia y vistos los buenos resultados ha decidido continuar así. Son mucho más productivos, abren sus fronteras al talento y es una oportunidad para el medio rural. La empresa de Jezabel fue una de las muchas que tuvo que teletrabajar durante el estado de alarma. Y lo que nos hemos dado cuenta es que estábamos a gusto, trabajábamos bien, éramos igual o más productivos, con lo cual no tenía sentido después de finalizar el estado de alarma volver a la oficina. Y por eso decidieron ser una empresa 100% remota. Aumenta la motivación del equipo, es infinitamente mejor de cara a la conciliación. La transición fue fácil, ya lo hacían por las tardes, ahora cada uno tiene su puesto de trabajo en casa. El concepto que tenemos de teletrabajo, de estar a lo mejor trabajando en el salón de una manera incómoda, con el niño subido a la chepa, eso no se puede considerar teletrabajo porque es supervivencia, no te queda otra. Entonces lo suyo es que tengas un espacio adecuado en tu casa para poder trabajar. Han proporcionado todos los equipos a sus empleados y para quien no tenga espacio suficiente en casa... Si no estás cómodo trabajando en casa porque no tienes el espacio, pues para eso hemos alquilado estos puestos aquí en el Coworking, para que de forma ocasional o permanente el que quiera se venga a trabajar aquí y ya está. No tener una oficina física abre sus fronteras. Trabajar con cualquier persona, no solo de España, sino del mundo, con lo cual son muchísimas oportunidades desde el punto de vista de nuevo talento, nuevas ideas, diversidad. Tanto que desde hace unas semanas les llueven los currículums. Una chica española pero que vivía en Vietnam y también nos han llegado muchos currículums de gente de Latinoamérica. Solo hace falta un requisito. Una buena conexión a Internet. Ahora mismo hay gente que está trabajando en el pueblo. En esta empresa de marketing online trabajan nueve personas. Bueno, pues para sacarnos de dudas de todas las incógnitas que se nos plantean en torno a esta nueva ley del teletrabajo, contamos con nosotros con el secretario de Política Sindical, Industria y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Salta Enfemia. Muchas gracias por estar con nosotros, Raúl. Muchas gracias a vosotros. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es muy sencilla. Es verdad que se marcan las bases de esta ley del teletrabajo, pero ahora va a tener que ser cada empresa la que negocie con sus trabajadores. Va a tener que estar dentro del convenio colectivo. Al final, lo más positivo de esta ley es que ha venido a ordenar y ha venido a legislar toda la precarización o todo aquel batiburrillo que se había generado en demasía en las formas de trabajo, sobre todo con el confinamiento. Esa rapidez que tienen que tener las empresas con sus trabajadores en habilitar ese sistema nuevo de teletrabajo, de ese trabajo a distancia, porque hay que aclarar, sobre todo en esta entrevista y en el día de hoy, a los ciudadanos, en el que una cosa es el trabajo a distancia y otra cosa es el teletrabajo. El trabajo a distancia no siempre es teletrabajo. El trabajo a distancia, al final, es fuera de tu centro de trabajo, puede ser tu hogar u otro centro. En cambio, el teletrabajo es cuando, al final, utilizas un medio telemático, informático o digital. Por lo tanto, esta ley, al menos, regula el negociar ante un contrato y ante la parte social o la individual del trabajador, todo aquello que, durante este confinamiento, había sido tan difícil de poder regular. Por lo tanto, todo lo que se lleva ahora es derivar a la organización colectiva y que se tenga que marcar una negociación, tanto en convenio como en la parte individual, contractual con el trabajador. O sea, que queda trabajo por delante aún, ¿no? Queda realmente todo el trabajo, porque todos los TNAE a nivel sectorial, como también se ha ampliado dentro de la función pública, todos los trabajadores de la administración en cualquier ámbito, los funcionarios, como también su plantilla laboral, que también trabaja dentro de la consejería y dentro de la administración, que no son funcionarios, también entra dentro del ámbito del teletrabajo. Por lo tanto, esa gran variedad, tanto en la descripción de sus puestos como de sus tareas, pues queda negociar todo lo habido y por haber dentro del convenio o ese contrato individual con el trabajador. ¿Y se puede dar el caso de que esa negociación se lleve a cabo de manera individual solo un trabajador con la empresa? Porque hay muchas circunstancias personales, sobre todo derivadas de la pandemia, ¿no? Y no sé si eso acarreará problemas jurídicos. Para nosotros entendemos que siempre tiene que haber una representación legal. Entendemos también, y desde aquí lanzamos ese guante para que lo recojan las empresas, en el que allá donde hay representación sindical, donde hay representación de los trabajadores, siempre es mucho más fácil poder ordenar y poder legislar en el día de mañana ante cualquier incidencia laboral, tanto en la mediación como en la mesa negociadora, dentro del ámbito de la empresa. Por lo tanto, entendemos que primero sería un convenio, un convenio colectivo, un convenio propio de la empresa, pero también entendemos que en algunas empresas que no son tan numerosas puede ser también esa negociación individual. También entendemos que en muchas áreas de esos trabajos, en esos tenais o de esos sectores, según la incidencia que tenga que haber en esa disposición de porcentaje de jornada unos trabajadores u otros, hay que sí o sí negociar individualmente algunos de los aspectos según qué trabajador. Lo cierto es que es un hito que en España se apruebe una ley del teletrabajo. Siempre hemos pensado que estábamos a la cola en Europa, pero no sé cómo está el resto del continente. Si es verdad que vamos con retraso. En 2002, a nivel europeo, ya se empezó a regular, no legislativamente, normativamente, no obligatoriedad. Sí que en 2002 subió a nivel de acuerdo de Europa cómo empezar a ordenar este teletrabajo, este trabajo a distancia. Entendemos también que la cultura mediterránea, sobre todo la cultura un poquito de esa marca de la empresa, de la patronal mediterránea, siempre ha sido más que allá donde había un trabajador presencial parecía que era el más productivo. Entonces lo que entendemos desde aquí es una oportunidad, la razón colectiva, una oportunidad entre trabajadores y empresa, interpretación laboral y patronal, en el que no solo por tener un trabajador delante presencialmente va a ser más o menos productivo. Muchas veces es más productivo si directamente ordenas y marcas unas pautas y delegas un trabajo realmente con trabajo efectivo dentro de un horario laboral y no por estar más horas en una mesa de trabajo delante de ti va a ser más productivo. Eso quería preguntar, Raúl, si al final el trabajador va a hacer más horas, ¿cómo se va a controlar esto? Bueno, por ley ya se regula desde el año 2019, tanto el fichaje horario como la designación digital. Eso lo marca ya por ley. Por lo tanto, cualquier trabajo que a partir de ahora se marque unas pautas que tienen que registrarse en trabajo como un anexo a tu contrato, en el que se convierta primero voluntariamente y siempre reversible, eso es importante para esta ley, voluntario y reversible. Además, como no puede marcarse, por ejemplo, una excedencia voluntaria. En la excedencia voluntaria, todos los trabajadores te dicen que te reservarán el puesto de trabajo, pero muchos trabajadores se encuentran queriendo incorporar, les niegan a la mayor porque no hay exactamente en ese momento puesto para ellos. En cambio, esto es reversible, por lo tanto, es voluntario y reversible. Y entendemos también que, bueno, esta regulación, creemos que la máxima que tiene que haber en este contrato es que allá donde se marque un centro de trabajo, tu habitación, tu salón, tu zona de tu hogar o fuera del centro de trabajo primario en tu contrato, tiene que marcarse con un programa, una aplicación en la cual primero fiches, luego se abra la herramienta de trabajo y también fiches para cerrar claramente tu jornada laboral y, sobre todo, también en la discusión digital. Es un derecho legalizado y regulado en el Estatuto y en la nación del año 2019, la discusión digital. En cualquier caso, ¿se enmarcan las bases que, como decíamos, todavía aún queda un poquito de perfilar? Hemos contado que son las empresas las que tienen que negociar con los trabajadores, pero no sé si a nivel ya de más y más esferas, gobierno, patronal y sindicatos, se va a seguir negociando esos flecos o queda algo por tratar. Queda por tratar muchísimas cosas, muchos aspectos, sobre todo derogaciones de la forma laboral, la cual marcaría muchas pautas, muchos palos en las ruedas dentro de estos acuerdos que pueda haber de ese teletrabajo o trabajo a distancia. También algo que, por mucho que esté avanzado, países de Europa, como puede ser Noruega o Norte de Europa, en el que sí que están más avanzados en ese trabajo no presencial y que hay que hacer claro que el teletrabajo o el trabajo a distancia no tiene que suplir la conciliación, pero sí que han entendido en otras partes del continente en el que con el teletrabajo se puede conciliar, no solo en las personas que tienen familias, sino personas que quieren conciliar con ellos mismos o con su tiempo de ocio o de asueto. Entendemos que todo lo que se tenga que llegar a regular, y es la dificultad que está marcándose también en Europa desde hace mucho tiempo, es también el tema de prevención de riesgos laborales. Todo aquello que va a marcarse esa novedad para un trabajador en el que al final no tiene compañía de compañeros, no tiene un centro de trabajo en el cual acudir, en el que de una habitación a otra siempre hay unos metros, en el que siempre está trabajando delante de una pantalla retroiluminada o está en un silencio atronador porque no tiene compañeros en la escuela de albar, ese tecnostrés, ese todo en materia de enfermedades psicológicas, psicosociales, que al día de hoy están tan vagamente marcadas a nivel de prevención de riesgos laborales, también en Europa desde hace muchos años, tanto UGT, UTC-UGT, que es la Unión de Técnicos y Cuadros, como Eurocadres, que es la Unión de Sindicatos Europeos, ya mucho tiempo debatiendo y es una gran incógnita también, que puede marcarse en los próximos meses ante esta nueva forma de trabajo, tanto la sociedad social como las mutuas, en toda esta prevención de riesgos laborales. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos contar con tu presencia en futuras ocasiones. Pues muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Muchas empresas durante el confinamiento y con el teletrabajo hicieron sus reuniones diarias a través de videoconferencias, pero no todos los sistemas son válidos, la seguridad en el acceso y la protección de datos son el valor añadido de Eternity Online, una startup que además ofrece un programa de traducción simultánea. Segovia quiere convertirse en un polo tecnológico y desde 2016 cuenta con una startup, Eternity Online, que ofreciendo servicios de comunicación en tiempo real ha conseguido posicionarse en un sector estratégico. La videoconferencia lleva muchos años, pero entendíamos que su proyección pasaba por simplificar los procesos, el acceso a la gente a la videoconferencia. Una empresa en continuo crecimiento y que la pandemia ha sido un adaliz perfecto para su desarrollo. Al final nosotros no vamos a cliente final, al final Eternity no es una marca que quizás la gente vaya a conocer, nosotros damos solución a empresas y estamos intentando luchar con los gigantes como SonZoom, que ahora mismo es la eclosión mundial. Eternity es dar soluciones de valor añadido porque al final competimos con un mundo en el que se hace todo gratis. Con salas de videoconferencia que tienen un añadido extra. Se puede acceder con certificado digital, es decir, teniendo un certificado digital y estando validado, con lo cual lo que primamos nosotros es la seguridad, la seguridad de acceso a las salas de videoconferencia y también lo que primamos es la seguridad de que nadie pueda entrar y que nadie les sorprenda a nuestros usuarios ni les pueda robar sus datos, es decir, velamos mucho por la seguridad. Presentes en parte del territorio nacional, también en Perú y a punto de implantarse en Argentina, ofrecen un sistema de atención al cliente ciudadano, gestionan las citas a diferentes administraciones públicas. Integrada en Cartiz y con proyectos con Telefónica como socio, Eternity plantea otros servicios de conferencias con traducción simultánea. Esta sería en la consola del intérprete, del traductor, en el cual puede escuchar su propio oído, o sea, su propio idioma, el idioma de sala o cualquier otro idioma, por ejemplo, si tiene que traducir del inglés al chino y él no controla inglés, pues puede hacer un salto previo con alguno de sus compañeros de interpretación. Y apostando por la telemedicina a la hora de crear un algoritmo. Hago una predicción sobre cuánto tiempo puede durar la inmunidad del coronavirus. Durante la pandemia, ConnectYayos, otro servicio que ofrecieron, conectó a cientos de residentes con familiares. Con otros socios cedieron tablets a las residencias para romper ese aislamiento. Una idea surgida de unos segovianos puede estar interconectando a las residencias, incluso a algunos hospitales, con sus seres queridos, de una forma totalmente altruista y gratuita. Y yo sé que muchas veces no se valora, porque como en el mundo de lo gratuito nos ha tocado competir con gigantes que lo regalan. Una empresa con alma que en tiempos difíciles ha conseguido posicionarse en el mercado, generar valor y crear empleo. Cuando hay un problema, el ingenio aflora. Es lo que tienen en común las invenciones que les vamos a mostrar a continuación. Poner freno a los incendios forestales o acercar los familiares a los pacientes hospitalizados son algunas de las propuestas. India quiere hacer más llevaderas las estancias en sus hospitales y para ello cuenta con un enfermero muy particular. Su nombre es Mitra, que significa amigo en Indy. Con una tableta colocada en su pecho, permite a los pacientes ver a sus seres queridos, así como al personal médico que no puede acceder a las salas. Así desinfectan una de las estaciones de tren más grandes de Londres. De manera automática, este robot utiliza luz ultravioleta para acabar con bacterias y virus en superficies y en el aire. Solo le lleva un par de minutos. Los grandes incendios que asolan California han puesto manos a la obra a diferentes empresas tecnológicas. Una de ellas ha creado esta estructura en forma de bola que se puede arrojar al fuego. En su interior tiene sensores para detectar gases peligrosos y cámaras para dar visión a bomberos. Y de vuelta a España, en Pamplona, han digitalizado su inventario de bosques. Este láser lanza 300.000 pulsos de luz que impactan contra los árboles. Mediante inteligencia artificial se interpreta el diámetro, la altura o el volumen del tronco. Sus inventarios son más precisos y se reduce el coste de las mediciones manuales. ¿Se imaginan construir 1.000 viviendas al año? Es posible y lo hará una fábrica de 8.000 metros cuadrados que se va a instalar en el pequeño pueblo segoviano de Carabias. Wallex, que nace de la unión de la constructora Avintia y Cemex Ventures, será la primera fábrica de construcción industrializada de España. Para conseguirlo utilizará un innovador sistema que permite que la vivienda se vaya formando mediante módulos que se montan de manera independiente y luego son transportados hasta el lugar donde se ubicará la vivienda. La llegada de esta iniciativa ha sido bienvenida en la zona, una de las más castigadas por la despoblación. Para nosotros es algo fundamental, vamos, es algo que no nos lo creemos. Se han estado varias empresas intentando venir ahí a hacer algo y nada, imposible. Y gracias a esta, pues a ver si puede ser y sale todo. Es lo importante. Al mercado árabe va a parar una buena parte de lo que producen en Moralejo Selección. Esta empresa zamorana controla todo el proceso de elaboración desde el matadero hasta la congelación en la venta de cordero. Para poder exportar, han tenido que adaptarse a la cultura gastronómica de cada país. Un ejemplo de que se puede evolucionar siendo fiel a nuestra tierra. Moralejo Selección ha conseguido convertirse en un modelo para la transformación de cordero después de haber comenzado aquí. En el mercado de abastos de Zamora pusieron la primera piedra de un negocio que produce, a día de hoy, 30 millones de kilos de carne al año. Empezamos con tres empleados. Ahora va a ser 15 años. Y actualmente entre las dos plantas somos 260 personas. Con esos medios en 13.000 metros cuadrados de instalaciones han conseguido realizar todas las labores necesarias para tratar el cordero. Lo que hacemos son diferentes tipos de despieces. Hacemos cuarta gama, quinta gama, lo que son platos preparados. La planta de arcenillas tiene matadero, sala de despiece, envasado y congelación. Y lo que es la planta de coreses, hacemos despiece, envasado, fileteado, congelado, elaborados y platos de quinta gama. Pese a que opera aquí, en la provincia de Zamora, los productos viajan. Una vez termina el proceso de producción, finalizado el trabajo, es momento de vender. No solo opera en Castilla y León o incluso España, sino que una gran parte acaba en el extranjero. El 35% de la facturación es exportación, principalmente a terceros países, y el resto es canal retail y oreca. Y de este 35%, la mayor parte de la producción va destinada a lugares en los que el producto es la principal carne que se consume. Por tanto, exporta sobre todo a países árabes o con gran presencia musulmana. Al final, el cordero es una carne religiosa. Se consume según sus ritos. Hacemos ritos halal, hacemos ritos religiosos. Y los principales países a los que exportamos son países árabes. Nos ha tocado adecuarnos a la cultura gastronómica de cada país. En cada país se consumen unos cortes diferentes y hacemos un despiece a medida para cada zona. Una tendencia que hay que intentar mantener, aunque también hayan notado la presión del virus, pese a que la industria de la alimentación no ha parado ni siquiera en el confinamiento. Hemos notado que la restauración no ha consumido lo que tenía que consumir. Pero bueno, lo que son supermercados y carnicerías y todos estos clientes han vendido más. Mientras tanto, Moralejo Selección puede presumir de tener peso internacional 15 años después de salir del mercado de abastos. Durante 14 años no hubo en Castilla y León más apicultura ecológica que la de Urzapa. Su propietario pasó del baloncesto a producir miel. Ahora exporta este oro líquido a multitud de países donde saben apreciar las propiedades y beneficios de este producto natural. En los años 90, Urbano González solo tenía un hobby, el baloncesto. Jugó de forma profesional en el Elosúa de León. En 1995, al dejar las canastas, descubrió su segunda gran afición, la apicultura. El primer año puso cuatro colmenas de las que no obtuvo nada. El segundo, otras cuatro que se murieron. Entonces decidió formarse para adentrarse de lleno en este sector en un momento en el que Castilla y León no tenía apicultura ecológica. Convirtió su pasión en una empresa que ahora produce una quincena de toneladas de miel al año y una treintena de productos que van desde la alimentación hasta la cosmética. Luego ya en el 2001 creamos una marca y a partir de ahí hemos ido incorporando sucesivos productos hasta llegar a la actualidad que tenemos más de 30 referencias en el mercado. Tiene unas mil colmenas concentradas en León que va trasladando a otras explotaciones con las que cuenta en Burgos, Asturias o Cantabria. Tenemos colmenares situados para sacar miel de primavera y colmenares situados para sacar miel ya de final de verano. Uno de sus productos estrella es el Urzabital que combina todos los productos de la colmena para crear uno de los llamados superalimentos. Estoy moliendo polen para hacer uno de los productos de Urzapa, el Urzabital, que es una maravilla de sabor y de todo, la verdad. Vale, jalea real, propóleo y polen. Es un superalimento completo al máximo. Noruega, Finlandia, Suiza, Alemania o Singapur son solo algunos de los destinos de sus productos. Su secreto es controlar todos los aspectos de la cadena y lanzar al mercado un producto nuevo cada poco tiempo. Actualmente se centran en la extracción de apitoxina para controlar las alergias. Casi el 40% de todas las vacunas que se producen en España para personas alérgicas a veneno de abejas es veneno de aquí, de sueros de Cepeda, de León. Urzapa sirve además de consultora para otros apicultores ecológicos. Urbano González invita a todo el que desee vivir del sector primario a cumplir su sueño. Lo favorecemos, intentamos que nos copien. Y ya hay empresas en León y en Castilla y León que llevan esta dinámica. Y estamos encantados de poder ayudarles. Es un sueño, pero creo que es algo que todo el mundo que quiera luchar por algo, y en el sector apícola en León hay muchas posibilidades, lo puede conseguir. Cumplir esos sueños, dice, es darle también una oportunidad al mundo rural en una provincia que sufre cada vez con más virulencia el azote de la despoblación. La venta online ha sido el salvavidas de Five Smiles, un negocio que se dedica a hacer felices a los demás con regalos personalizados que tratan de arrancar una sonrisa a quienes lo reciben. Están presentes en internet, le ha permitido a su dueña dar a conocer su negocio. Detrás de esta puerta no se esconde solo un taller, sino una fábrica de sensaciones. María del Puyallera es la creadora de Five Smiles. Five Smiles es una tienda online de productos de regalos y decoración que quieren ir un poquito más allá de simplemente regalar, sino lo que buscan es crear sensaciones en la gente. Y para ello permite personalizar productos para bodas, de decoración, para regalo o infantiles. Ahora uno de los productos que más se está vendiendo es el cumplemes, que consiste en unos círculos de madera donde indica una semana, un mes, así hasta 12, ¿vale? Y entonces tú haces la foto al bebé y vas viendo poquito a poco cómo va creciendo. Y ahora para regalo para los nuevos nacimientos, pues se está llevando un montón. Todo, como pueden ver, con un cuidado diseño y un gran gusto estético. Lo que hace la persona es elegir cómo quiere esta personalización y de ahí ya yo me pongo con la personalización, lo diseño por ordenador y paso a utilizar las máquinas de fabricación digital para realizar estos productos. Se empaqueta y se envía. Tras estudiar Ingeniería del Diseño Industrial y trabajar en empresas de fabricación digital, Puy se lanzó a montar su propia empresa. Pude empezar poquito a poco, con inversiones pequeñitas. Entré en el programa 1131, en el que recibí una ayuda. Gracias a eso pude avanzar un poquito más rápido. Y este es el resultado. Una empresa que distribuye por toda España. La tienda online es la mejor opción. Y es más, yo con el coronavirus lo que he notado es un aumento de las ventas a través de la tienda online. Entonces ahora mismo sí, redes sociales y tienda online es lo que he estado utilizando. He notado desde luego un parón muy grande con el tema bodas y celebraciones. Pero bueno, por otro lado, como ya te digo, tengo esa parte de infantil y hogar, pues es verdad que sí que noto que ahora se hacen más regalos y que la gente lo que me pide es que se lo envíe a otras personas. Ahora que las mascarillas ocultan las sonrisas, es más necesario que nunca hacer estas más marcadas y grandes. Una buena opción es Five Smiles. Con esta emprendedora nos despedimos hasta la semana que viene. Les veo dentro de 7 días. Adiós. ¡Suscríbete al canal!